La gente lo sepa. Bien, cómo no. Producto de esa situación, ellos tienen un sistema en el que en siete días van a dar los resultados. Pero ella preliminarmente lo dijo. Parece que es como para aplacar y calmar las cosas. Así es. Eso bastante... Bueno, habla muy bien de Añez. La pregunta del día, vamos a... De nuevo, ¿está usted de acuerdo con que se restablezca la docencia presencial en la República Dominicana? Vamos a ver. Y a propósito de eso, de que se restablezca la docencia presencial, padres demandan que se restablezca protocolo para clases presenciales, o se establezca un protocolo para clases presenciales. El colectivo de padres por la educación presencial en República Dominicana, PPE, PPRD, un nombre raro y largo, PPR, con el respaldo de pediatras, infectólogos, educadores, psicólogos y diversas organizaciones sin fines de lucro, solicitan al gobierno dominicano que se priorice el retorno seguro y voluntario de los niños, niñas y adolescentes dominicanos a los centros educativos a la mayor brevedad posible, tal y como ha ocurrido con los demás ámbitos de la sociedad. Consideraron que resulta incoherente que, siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo poblacional de menor riesgo frente al COVID-19, deban quedarse fuera de las aulas cuando sus padres o tutores deben salir a trabajar todos los días, la mayoría tomando medio de transporte público y trabajando en contacto con otras personas. Entre sus argumentos está el gobierno ha permitido la apertura de bares, restaurantes, hoteles y otros lugares de ocio y consideran la educación es prioridad. ¿Consideran ustedes que es oportuna y fundada la solicitud tomando en cuenta el poco tiempo de preparación de docentes para la educación no presencial o, por el contrario, son partidarios de que la realidad a consecuencia del COVID-19 no permitiría el inicio del año escolar presencial? Vamos a ver, Yerian. Bueno, miren, desde el principio... Tú siempre has estado en contra. Sí, desde el principio yo he manifestado y yo soy coherente con esa postura, que la educación a distancia para niños es un disparate. Y es un disparate con relación al aprendizaje, que es la esencia, naturalmente, de la educación, es el conocimiento. Aún en el sistema educativo público no están preparados los maestros. Todavía escucho yo cruces de información y muchas reuniones, los maestros tratando de ponerse al día con relación al manejo de la plataforma, con relación al manejo de los equipos, porque había muchos maestros que no tenían el conocimiento, que no sabían ni siquiera encender un computador. Y eso ha traído ciertos problemas. Todavía están entrenando en Moodle. Ahora bien, peor aún es la parte de lo que tiene que ver con los estudiantes. ¿Por qué? Aún, ¿verdad?, la semana pasada, creo que el viernes, se estaban inscribiendo estudiantes, porque haya lo que se esperaba y pasó, que hubo un éxodo masivo de estudiantes del sector privado al sector público, porque la gente decía, si como quiera yo voy a tener que estar en mi casa, voy a tener que dar clase a mis hijos, ¿para qué voy a pagar un colegio? Quizás una posición equivocada o no, ya eso va a depender de cada persona, de cómo usted lo vea, ¿verdad? Pero, ¿qué resulta? Ha habido un abultamiento, un crecimiento estrepitoso de la nómina estudiantil, de la currícula estudiantil en la República Dominicana, porque muchísimas escuelas que antes tenían, por ejemplo, 200, 300 estudiantes, ahora les subió a 500, porque muchos niños de colegio lo mandaron para las escuelas públicas. Muchos padres optaron por eso, en el derecho, haciendo uso de su derecho, ¿verdad? De que la educación, del acceso a la educación en la República Dominicana. Yo lo que creo, como en principio se lo dije al ministro de Educación a través de este medio, estaban cometiendo un error, debieron posponer el año escolar e iniciarlo el año próximo, cuando las condiciones estén dadas de manera presencial. Porque, ¿qué resulta? Los miles de millones de pesos que se van a invertir, que se habla más de 50 mil millones de pesos, para la educación virtual, para la educación virtual, ¿y qué resulta? ¿Es posible que a la mitad del año escolar estemos abriendo las escuelas? ¿Por qué es posible que ya haya una vacuna? ¿O por qué es posible que ya esté controlado el COVID que, por lo que hemos visto, el mundo como que ha comenzado a tolerarlo en los últimos meses, como que ha comenzado a tolerarlo independientemente de que siga muriendo aún gente. Pero, no como al principio. Entonces, ¿qué pasa? Fue un error, fue un error del ministro de Educación y del propio gobierno, lanzar esa información estrepitosa de que se iba a iniciar el día 2 de noviembre. Hoy estamos a 19. No es cierto, oigan esto, no es cierto que de aquí al 2 de noviembre, el 90, 80 o el 70% de esos estudiantes van a tener los equipos para poder recibir sus clases. Es un disparate, ellos lo saben. Señores, pero todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo en quiénes van a ocupar los cargos a nivel de educación. Todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo. Aún en la regional 07, hay directores digitales que lo quitaron y que todavía no saben a quién poner o no lo han colocado todavía. Imagínense ustedes si a esos niveles hay problemas, ¿qué no sucederá con los estudiantes? Y más aún, y con esto termino Israel, y más aún los padres que dicen, ah, pero yo antes llevaba a mi hijo a la escuela o mis hijos a la escuela, lo llevaba a las 7, a las 7 y media y desde ahí se quedaban hasta las 3 de la tarde o a las 4 y yo lo iba a buscar después que yo salía de trabajar. Ahora no. Ahora ellos se tienen que quedar en la casa, tienen que tener luz permanente, tienen que tener energía eléctrica, tienen que tener internet permanente, tienen que tener el almuerzo ahí, tienen que tener la merienda, el desayuno. Ah, y ahora las cosas cambian. Y entonces es lo que el ministro en principio debió calcular en sentido amplio y no querer alzarse, ponerse la capa de Superman y hacerse el héroe del salvador de la educación de la República Dominicana porque ese no era realmente, esa no era la solución a este problema. Bueno, Carolina. Bien, realmente hemos visto algunos de los países que han abierto las docencias, que han aperturado las escuelas, básicamente en Europa es donde hemos visto más que algunos de estos países que pertenecen a la Unión Europea han aperturado las clases y no se ha sentido un impacto en el brote. Pero, ¿qué tenemos nosotros en República Dominicana? hemos visto que desde que se empezó a aperturar la economía en estos países han debido de volver a tomar las restricciones, ¿cierto? Otra de las cosas que nosotros no hemos podido tener acá en la República Dominicana es el impacto o un rebrote de lo que se entiende luego de que se apertura o como está todo aquí abierto, básicamente, solo en las discotecas que faltan, señor, por abrir en este país. Nosotros nos preguntamos, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en un próximo mes? Estamos en octubre, en noviembre, se supone, y esperemos que no sea así, que el nivel de contagio aumente. Esto es lo que te dice la norma, no es lo que nosotros queramos. Partiendo de esto, de que aún nosotros no tenemos un rebrote, como se ha dado en otros países, la mayoría de países en que se ha aperturado todo, nosotros no lo hemos visto acá. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de los padres? Ellos están viendo todo esto que yo planteo de que en República Dominicana está abierto todo y los niños no. Pero tienen los niños, los centros educativos, la capacidad de controlar lo que se da en las aulas con la cercanía de los muchachos, el uso de las mascarillas, tener un niño tres, cuatro horas, partiendo de que no sea la tan destendida, sentado en una butaca, sentado en una butaca con sus mascarillas, sabemos lo incómodo que es. Entonces, o sea, todo esto, y vemos que la preocupación de los padres es el asunto del trabajo, la movilidad, el hecho de que no tienen tal vez con quién dejar los muchachos, todo lo que implica tener los niños en la escuela, así ser básicamente los tutores para los maestros dentro del hogar, todo lo que ha implicado en este momento lo que es la docencia digital a través de computadoras, televisión, o de los mecanismos que se impliquen. Hay una preocupación de un sector de padres, ¿verdad? Ahora, hay otros padres que te dicen que no van a mandar sus muchachos a la escuela. Cuando usted tiene una familia donde hay personas con vulnerabilidad, donde hay adultos mayores, envejecientes, donde hay personas que tienen una comorbilidad o que tienen condiciones previas que le puede afectar gravemente su sistema de salud si se afecta por el COVID, no va a mandar un muchacho a la escuela, o sea, no lo va a hacer. Entonces, creo que realmente este movimiento que es nuevo, el Padres por la Educación Presencial, el PPR, PRD, no creo que tenga ningún asidero, no creo que llegue más allá de un grupo de personas que se unieron para que se aperturen las docencias, porque es que tenemos un conglomerado de gente, o sea, tenemos a todos los padres dominicanos, ¿verdad? Y hay este grupito que dice que quiere abrir, que quieren que sus muchachos vayan a la escuela, pero tenemos a todos los demás que dicen que no van a exponer a sus muchachos y a su familia completa. Señores, y no son solo los estudiantes, son los maestros, es el seguridad, es el director, o sea, el sistema educativo completo, quienes lo componen, estarían en una alta tasa de probabilidad de contagio, no es lo mismo cuando usted como adulto va a un supermercado, va a un restaurante, o porque ya están abiertos, o va a un banco, si va al salón con su mascarilla, pero tengo muchachos de cinco horas con una mascarilla, la verdad creo que no tiene esto ninguna validez y pienso que va a quedar ahí, sería importantísimo ver qué piensa la gente si quiere mandar a los muchachos a la escuela. Bueno, la pregunta del día anda por ese camino, lo que me llama la atención es que parecería un poco llamativo, para no usar otro término, el hecho de que un grupo de ciudadanos, alegadamente padres de niños en las escuelas o con edad escolar, diga que con la respaldo de pediatras, infectólogos, educadores, psicólogos, diversas organizaciones sin fines de lucro, pero no dice cuáles son, debieron citarlas, debieron decir, miren, el infectólogo fulano nos asesora y dice, el pediatra fulano nos asesora y dice, y así por el estilo, porque aquí es muy fácil despacharse, porque este es un país del engaño, aquí es muy fácil despacharse con que yo estoy repaldado por todo la asociación de tal cosa, y entonces me lanzo a una propuesta, a un planteamiento, aquí es muy fácil ser hiperbólico, aquí es muy fácil decir las cosas, sobre todo tratar temas de los cuales tú no conoces, el dominicano tiene tendencia a eso, y el dominicano llega tan lejos que tiene tendencia a la receta, vive recetándole cosas, no, porque a mí me dieron tal medicamento y eso era lo mismo que yo tenía, sí, pero tu organismo no es el mismo del que tú le estás recetando, y así por el estilo, entonces, yo pienso que eso no puede ser una decisión que se tome a la ligera, eso tiene que ser una decisión pensada y tiene que ser una decisión estratégica del gobierno porque entonces una situación como esta le podría estar causando mayor dificultad al sistema sanitario dominicano, una dificultad que podría volver incluso a un colapso en caso de, a pesar de que se dice que son, que es lo que justifican ellos aquí, el PP, PRD, ellos justifican que los niños son el segmento poblacional que menos contagio, menos posibilidades de contagio tiene, sí, pero entonces es portador sano del virus, y entonces ¿a dónde va a pegárselo al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, al hermano mayor, ¿verdad? y entonces hay que tomar en cuenta eso, eso no puede ser a la ligera, eso no puede ser, aquí la gente quiere que le hagan una carretera para poner un ejemplo porque le conviene a él y hace un grupo para eso, aquí la gente quiere que cambie en un horario porque le conviene a él y hace un grupo para eso, más gente lo apoya y bueno, entonces estamos ante una situación en la cual nosotros no podemos andar cometiendo errores ni haciendo propuestas descabelladas y poco estratégicas, eso tiene que lógicamente analizarse, buscarse las posibilidades, es verdad que hay dificultad con la educación virtual, es verdad que un menor de edad pero no se concentra totalmente uno dando clases, recibiendo clases virtuales, imagínese un muchachito de 7 u 8 años frente a una computadora con tanta distracción en la casa, el carro que pasa, la guaguita anunciadora, el pariente o la mujer que prende radio o que prende la televisión o que le pasa por el lado o que le pregunta si tiene hambre, que si quiere agua, que si, óigame, hay miles de distracciones, vuelvo y les repito, uno que es adulto, yo que soy un viejo, no me concentro totalmente y incluso dando clases, lo dije aquí la semana pasada, dando clases, llega un momento con el tema de la doctora Manjarres, dando clases, llega un momento en que me siento que estoy solo hablando y pregunto, van entendiendo para que me respondan, para yo estar seguro que están ahí, tú me entiendes, porque uno tiene que habituarse a eso, eso no es la normalidad de la docencia, la normalidad de la docencia es otra cosa, y es un sacrificio de todos, que es un sacrificio Sí, sí, pero claro, claro que sí, entonces señores, hay que obligatoriamente pensar las cosas con caco frío, con mente fría, para poder tomar una decisión que sea lo más adecuada, quizás no haber impartido la docencia, quizás un sistema de tareas que los padres aplicaran en su casa sin que tuvieran que... Que fuera momentáneo, ¿verdad? Exactamente. Tarea que un tutor se encargara de revisar y más o menos para mantener el interés por la educación y no el asunto de la educación virtual. Pero bueno, tenemos una llamada, sí, vamos a llamar, vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Buen día. Precioso su programa, muy bien y educativo. Le voy a desear, lo que Joian dijo es correcto, en una buena posición, el año debió haber sido pospuesto y comenzar todo el mundo el año que viene. Hubiese evitado un problema grandísimo que es buscado innecesariamente porque todos los estudiantes tendrán la misma laguna, pero aquí de por sí hay muchas laguna en los estudiantes. Ahora es que va a estar mal. Eso lo hicieron en Estados Unidos, lo intentaron en Estados Unidos, de los dos niños ya y fue un fracaso. Desde aquí, ellos por computadora y uno con el celular para ayudarlo, para que den pendientes, mira, están dando esto, graba eso, no sirvió. Después nos pusieron que un grupo entraba dos días a la semana a la escuela y tres días virtual, la semana próxima otro grupo tres días y dos virtual y ha sido un fracaso en un país desarrollado. Imagínense, en un país como el de nosotros, donde los padres no tienen buen manejo del internet ni de la plataforma ni de... y mucho menos los niños. y todas las carencias que tenemos con asunto a la lua, al internet, a todo lo que conlleva todo eso, no entiendo ni se entiende por qué esforzar algo que todo el mundo sabe que no va a estar bien. Los niños no van a aprender la tercera parte, la tercera parte de lo que debieran haber aprendido y lo que va a pasar es que van a ir seguiendo a otro curso con más lagunas y va a ser peor para ellos y lo que tú pierdes ahora no lo recuperas nunca. Eso no es verdad. Muchas gracias por este buen día. Cómo no. Gracias. Una educación mediocre en este país. Yo he explicado aquí en diversas ocasiones y me pueden poner ahí a cualquier experto en el área porque yo me formé, yo hice una carrera universitaria virtual, es semipresencial, semipresencial y a las materias virtuales yo le salía corriendo, yo di como tres materias virtuales y yo le salía corriendo, ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo cuando tú puedes, a veces tú tienes cualquier duda que esto le pasa a todos los estudiantes y quizás tú no la preguntes en el curso pero te pides al profesor en el pasillo o tú ves el profesor por ahí y puedes conversar aparte con él y hay cosas que tú la puedes aclarar. Ahora bien, ¿cuál es el interés que tiene un estudiante de menos de 15 años? Es más, incluso de menos de 18 años, ¿cuál es el interés en estudiar? ¿Cuál es? Muy poco estudiante, tú vas a la escuela porque te mandan y porque es una cultura, pero no porque el estudiante se levanta y va a bañarse tempranito y se pone en un uniforme porque no, o si va es por la socialización que se da. Allí, señores, no podemos querer tapar el sol con un dedo, la educación virtual, independientemente de que los colegios ya iniciaron, nadie está evaluando los colegios, o sea, a mí no me puede decir nadie ahora mismo que están evaluando los colegios, o sea, ¿qué está pasando en los colegios? No me puede decir a mí nadie que lo están haciendo y claro, los colegios van a decir estamos bien, claro, van a decir que está mal, pero hay que ver a futuro qué pasó con eso, cuál es el nivel y cuáles son las competencias que adquirieron esos estudiantes durante la educación virtual. Yo considero, no estoy de acuerdo con este grupo de gente, ¿verdad?, que salieron ahora con la clase presencial, no es el momento, no es el momento, el momento sería cuando tengamos una vacuna o cuando esté totalmente controlado, pero la educación virtual. O sea, la pregunta que yo me hago y que él hacía en principio cuando estaba el interés del gobierno y el Ministerio de Educación de la apertura de las docencias, ya sea a nivel virtual o como se planteó por grupo, que el grupo A iba tal día, que el grupo B iba tal día, o sea, diferentes propuestas en ese momento. O sea, ¿cuál era la necesidad de aperturar en un momento donde tú tienes una situación primaria importantísima de que, ¿cuál es? La salud. O sea, tenemos millones de gentes que se han muerto en el mundo, tenemos miles de gente que se nos han muerto en nuestro país, familiares, amigos, conocidos, miles de millones de pesos invertidos y trabajando en un esfuerzo único para disminuir este virus. O sea, ¿qué es lo principal en este momento? Es la salud. ¿Por qué no se esperó o por qué no esperar, señores? No es verdad que un muchacho se va a morir, no es verdad que un padre se va a morir, no es verdad que el sistema de educación va a colapsar porque unos meses o dos se pospusieran las clases que se esperara. Era algo tan sencillo como ese, los miles de millones que se van a invertir y que se han invertido para que las clases se inicien. Eso no tiene comparación y el efecto y el impacto que tendrán. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Víctor Ureña de los maestros. Víctor. 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 Está como muy apagado. Sí, es cierto, eso es verdad. Esa es la misma la misma cosa del día. Profesor, increíble, nosotros coincidíamos con el profesor Cito Gabin con esa misma planteamiento que hacía Yeyan y no fue ahora, hace tiempo que nosotros que la clase virtual para cierta edad no era recomendable. Inclusive, nosotros planteábamos que yo, como padre de cuatro hijos, yo planteaba que se iniciaran en enero que había más control inclusive si Cito Gabin también estaba de acuerdo. Por esto mismo, si venimos de un problema económico que dice el gobierno que no tiene dinero, que es lo primero, ¿cómo es posible entonces que se vayan a invertir como dice Yeyan es cierto, 50 mil millones de pesos en un proyecto que nosotros vamos a inventar? Sí. Nosotros vamos a inventar. Y recuerden, profesor, increíble lo que le voy a decir, un porcentaje antes de maestro, de maestro son analfabetos en la tecnología. Es cierto lo que yo le digo. Son, son profesores de aula, pero no de tecnología. Y, y yo veo que la plataforma que está utilizando es Miner para llegar a los estudiantes, a los maestros, perdón. No, no, no los maestros no lo están asimilando, no lo están asimilando, no lo están asimilando. Yo me doy cuenta porque mi esposa es maestra, mi esposa es maestra y yo veo que la tecnología que están usando, la plataforma que están usando no es fácil, no es fácil. Entonces, si no es fácil para el maestro, mañana para el estudiantado va a ser difícil para cierta edad. Yo estoy contemplando la edad menos de 10 años, menos de 8 años. Y otra cosa es, y estoy de acuerdo contigo, Yoyan, 100%, con respecto a los estudiantes, al deseo de hacer su tarea virtual. el estudiante que tiene más de 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, no está motivado a hacer la clase virtual. Es de verdad, Yoyan, yo tengo hijo, yo tengo un hijo que tiene 16 años y yo tengo que ponerlo en el computador. Oye, ven a hacer, ven, conéctate con el colegio, conéctate con tu escuela. Pero, ¿qué pasa? No hay interés. Es como yo, óigame, nosotros lo planteamos claro, profesor, eso no es correcto. La clase debieron de empezar a hacer un intento en enero, como lo decía el profesor Asisto Gavín, con toda la experiencia del mundo, porque Asisto Gavín hay que oírlo, porque tiene tiempo que el aula y sabe, y sabe, pero parece que como si Maraguante es del PRM, le hizo el juego al ministerio. Y no solo eso, Víctor, que hay una presión económica de los sectores que se benefician en la venta de los servicios escolares a las escuelas, al sistema público, y los colegios tenían al ministerio de educación ahí. La razón por la que hubo tanta contradicción en lo dicho por el ministro es precisamente por el tema económico que decía una cosa hoy y otra mañana. Oigan, este detalle que aparentemente el ministro, creo que vive como en el aire, van a iniciar supuestamente las clases a improvisar el día 2 de noviembre. Pero adivinen qué, a partir del 15 de diciembre ¿estamos en fiesta? Dime tú qué estudiante las vacaciones para el 20 más o menos. Puede haber en este país que no te escuché que van a iniciar. Me refiero que se inicia el 2 de noviembre, ¿verdad? Pero tú vas a romper ese año escolar ahí mismo un mes después. Una estupidez. Porque ya si tú inicias el 2 el día 15 o 16 más o menos ya tú tienes que parar la clase porque viene la fiesta navideña. Y tú no vas a... Y tú crees que haya fiesta navideña. Bueno, quizás no haya fiesta navideña y es difícil porque este país tan caliente con esa cultura navideña es difícil tú romper con eso. Y más ahora que está la cosa un poquito más calmada. Pero a lo que me refiero es que es un disparate. O sea, ¿cómo tú inicias ahora en noviembre para romper entonces en diciembre? Vamos a escuchar una llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, es Manuel de aquí. Es Manuel García quien le habla. de aquí de la CAUNAVO. Miren. Adelante. Escuchen, perdón, porque... Yo entiendo que no se podía dejar para enero por la razón de que ya estamos prácticamente en noviembre. Faltan una semana para eso. Y lo que se nota es que el coronavirus continuará fuerte después de diciembre, en enero. o sea, no se ve como una... que eso va a ser controlado. Entonces, yo no estoy de acuerdo que dejaran eso para enero porque es que empiecen ya, pero porque no se ve un control de eso y que para enero. Eso va a seguir igual. El uso de mascarilla y de estanzamiento, eso se ve que eso va a continuar por un buen tiempo. Entonces, yo entiendo que está bien lo que se está haciendo. empezar en noviembre, den una pausa para Nochebuena y primero de enero, es año nuevo, pero que empiecen. Bueno. tienen que recibir educación. Está bien que los niños muy menores de 6 a 10 años no tienen el control bien de manera virtual. Sí. Pero hay que imponérselo poco a poco, es como tú ir forzando, ¿me entiendes? Forzando, porque es que es que se debe de lograr. Pero va a ser un proceso muy largo. Escúchame, al igual que los profesores que digan que no saben, ellos tienen que hacer un esfuerzo para aprender un poco y poco a poco ellos lo pueden lograr. Pero es lo que te digo, va a ser un esfuerzo muy largo. Claro. Gracias por tu llamada. Hay que preparar la metodología. Esos docentes de esos campos. Buenas. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Habla Pacheco. Ah, Pacheco. Saludos, Pacheco. Buen día, Pacheco. amigo, ya, ya, ¿dónde la que estaba? Creía que estaba buscando un empleo, un empleo, un empleo, pero tiene tu derecho, ¿sabes? Aunque sé que no te van a nombrar. Estaba de vacaciones. Si supiera que tú estabas pegado en el teléfono. Tú sabes que lo vimos en el palacio, estoy esperando el teléfono todavía, ¿viste? Sí. Bien, entonces, con relación al tema, amado. Sí. Por ejemplo, yo fui de los primeros que dije que el ministro es lo que quería comenzar a hacer negocios y de hecho es así. Educa no está ahí porque le gustan a los estudiantes y no quiere ayudar y ellos son empresarios y su objetivo es el dinero, no la formación de los estudiantes. No es cierto. Entonces, yo me he sorprendido que en tanto tiempo ya el ministro, por ejemplo, los aparatos que van a utilizar, los dispositivos electrónicos, ahora mismo ya tienen carpetas aprobadas, la señalización en el ministerio en el interior con más de 900 mil y pico de peso y otra para señalizar donde están las oficinas. Oye, esta ley parece que no está señalizada, que la gente que no va al ministerio no sabe dónde queda cada oficina cuando van a hacer su diligencia. Es decir, es un afán desmedido que hay por gastar dinero aún dentro de la crisis. Pero la crisis parece que no está desde el punto de vista económico, vaya ya como se ríe, porque un país quebrado no le prestan 6.300 millones en dos meses como ha tomado este gobierno, los 3.800 de los bonos, más los 2.000 millones de los Estados Unidos del banco de fomento que se yo que y los 500 que le aprobaron en el Congreso. Además, la EDES, la EDES Sur, que aumentaron los sueldos, los directivos, ajá. Ah, pero qué bonito. Y Morrison se subió un ching hasta 600. que solamente se preocupa, no solamente del gobierno, sino todo lo que han estado aquí. Pacheco. Cuando están en la oposición plantean maravillas. Y después, ¿qué? Pacheco. La realidad está ahí. Y dijeron que eliminaron que se yo conmigo en ella. Muy raro. Gracias, continúo aquí. Gracias, muchas gracias. Eliminaron muchísimas botellas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que resulta, el presupuesto del año que viene del Ministerio de Relaciones Exteriores subió en 400 millones de pesos. Alguien puede aplicarle lógica a eso. Bueno, no hay lógica. Señores, señores, vámonos. Se suben la botella pero entonces se suben el presupuesto. Vámonos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se restablezca la docencia presencial en el país? Saludo a Tito Lajara que está ahí. Vamos a ver lo que dice la gente. A iniciar, son tantas las cosas. Hay que pedirle entendimiento. Tito, ya un momentito, tenemos que hablar. Mira cómo te dice el WhatsApp. El 4021 dice, señores, saludos amigos de mañana, señores del PLD, si quieres que les vaya mejor, es mejor que se callen.